Y si aprendéis esto, todo esto, vais a usar bien el subjuntivo. Sí, sabéis que ya llevo tiempo estudiándolo, tengo que aprender subjuntivo hoy. Di que nunca he aprendido a usarlo bien, muéstrame su uso por favor. Tú, tú eres la gramática que yo no sé, lo voy estudiando pero yo no sé, no puedo aprenderlo, no tiene sentido. Ya, ya no entiendo nada, hoy estoy fatal, todos los alumnos estamos igual, esto hay que estudiarlo sin ningún apuro. Subjuntivo, quiero que aprendas esto despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Subjuntivo, me gusta que estudias esto despacito, dile a tu profe que te lo repita, no creo que digas no lo necesito. Quiero saber cómo se usa, quiero dominarlo, que esto salga por mi boca, casi casi sin pensarlo. Quiero que aprendas uso y que lo domines, hasta que estés contento y que veas que tú puedes. Hasta que, cuando y mientras, no van con futuro, para que y no creo que van con el subjuntivo. Expresas un deseo, es subjuntivo, expresas un rechazo, es subjuntivo, si algo es posible, es subjuntivo. Hacer valoración, es subjuntivo, quiero que lo aprendas, es un deseo, no es verdad que es un rechazo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo estás entendiendo poquito a poquito, si algo es posible o si es bueno, es posibilidad o valoración. Pasito a pasito, suave suavecito, lo estás aprendiendo poquito a poquito, y aunque te parezca que es un rompecabezas, aunque es subjuntivo, es muy buena pareja. Subjuntivo, quiero que aprendas esto despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Subjuntivo, me gusta que estudias esto despacito, dile a tu profe que te lo repita, no creo que digas no lo necesito. Quiero saber cómo se usa, quiero dominarlo, que esto salga por mi boca, casi casi sin pensarlo. Quiero que aprendas su uso y que lo domines, hasta que estés contento, y que veas que tú puedes. Subjuntivo, vamos a practicar el subjuntivo, para que tú veas que es facilito, hasta que lo aprendas yo te lo repito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo estás entendiendo poquito a poquito, si algo es posible, posibilidad. Si algo es bueno, es valoración. Pasito a pasito, suave suavecito, lo estás aprendiendo poquito a poquito. Si algo es posible, posibilidad. Si algo es bueno, es valoración. Pasito a pasito, suave suavecito, lo estás aprendiendo poquito a poquito. Si algo es posible, posibilidad. Si algo es bueno, es valoración.